y bueno en el día de hoy chicos vamos con otro futbolista ecuatoriano bueno mejor dicho con raíces ecuatorianas y este chico más que nunca ya os iré contando y se trata de david alessandro leal costa jugador que es nacido en el año 2006 es decir que tiene 14 añitos y que juega en el hamburgo sub 15 está ahí vive en hamburgo y él es nacido en alemania a diferencia de otros chicos de los cuales hemos ido hablando pues en este caso david costa ninguno de sus dos padres son ecuatorianos o sea fijaros la diferencia su padre es portugués y su madre es alemana pero lo que sucede es que tiene un abuelo ecuatoriano como siempre os iré dejando las jugadas ahí de fondo en el vídeo y ahora comentaremos también sus características futbolísticas entonces tiene un abuelo ecuatoriano yo estaba hablando un poquito con él se ve que digamos se defiende en español pero que no es su digamos su lengua no porque algunas cosas ahí no conseguíamos entendernos a la perfección pero si tiene un abuelo ecuatoriano no sé si sólo uno dos o tres pero tiene algún abuelo ecuatoriano eso sí me pudo confirmar y juega de extremo tampoco me ha dejado muy claro porque le pregunté cuál era su posición me dijo huelguista pero he estado observando y ahí ustedes también en los comentarios podéis poner pero me da la sensación de que donde yo más le veo es como de extremo derecho vamos a hablar un poco de sus condiciones y luego comentaremos también una conclusión final y también un poco el tema de selección da la impresión como digo son clips de claro de algunas jugadas no puedo verle en partidos completos ni nada pero da la sensación de que sí de que juega como de extremo derecho incluso a pierna habitual que yo creo y muchos seguro que van a coincidir que se ha ido perdiendo esta figura un poco en el fútbol digamos ese perfil luis figo no de de jugar a pierna natural y buscar el centro también un jesús navas o ferrán torres también el nuevo jugador del city porque por ejemplo estamos viendo pues un gonzalo plata que juega pierna cambiada un alvarado que juega a pierna cambiada si que se la den y el buscar meterse para adentro para para buscar el disparo incluso también john sánchez y muchísimos y muchísimos jugadores pero da la impresión de que en este caso david costa pues es que es extremo derecho es diestro y que eso le gusta buscar centro le gusta encarar también he visto que ha metido algunos goles pero sobre todo dar bastantes asistencias también se le ve que ha tirado algunas faltas y nada pues vamos a ver qué tal va su evolución y decir que yo he observado no soy ningún genio de aquí como van las normas de la fifa y todo pero yo si no estoy mal casi seguro sea un 99% seguro que los jugadores que también tengan abuelo o abuela de alguna nacionalidad pues también podrían ir con esa selección así que bueno en este caso pues david costa también podría representar a la selección ecuatoriana de fútbol es del año 2006 así que encajaría a la perfección para ir a la a la próxima selección sub 15 para ir a al sudamericano sub 15 ahí evidentemente con estos clips de vídeo pues no puedo sacar una conclusión de decir está apto para ya poder ir a jugar ese torneo de decir oye tiene tiene que ir sí o sí porque para ello bueno tendría que ver varios partidos de él y también conocer cuál es el nivel de los futbolistas que se encuentran en el país también nacidos como digo en el año de 2006 pero bueno futbolista que está en un club para mí importante es verdad que ahora no está pasando por su mejor momento el hamburgo que se encuentra en la segunda división alemana aunque estuvo jugando si no estoy mal el playoff de ascenso para tratar de ascender a la bundesliga pero que finalmente no no pudo y nada me gustaría que en los comentarios pusierais que opinan de este chico la verdad que me hubiera gustado hablar un poco más con él a lo mejor ahí trato pero a mí no me gusta tampoco insistir mucho para no molestar pero me parece muy curiosa su historia porque ninguno de sus dos padres son son ecuatorianos y bueno no se me llamativa su historia desde luego creo que no ha representado de momento a ninguna selección evidentemente con con su edad con 14 años pues digamos que es bastante pronto para ello pero no está de más el ya ir siguiéndole los pasos al final tiene raíces ecuatorianas y a ir viendo qué tal lo va haciendo en este caso como digo quédense con su nombre david alessandro leal costa y ya para finalizar quería aclarar una cosilla porque a veces he leído en los comentarios que mucha gente le gusta que salgan jugadores nuevos entre comillas porque sé que habrá gente que lo conozca pero otra gente que digamos no le gusta tanto esos futbolistas que no son 100% ecuatorianos de haber nacido ahí en el país de haberse criado y que me comentan oye sabio pero no quiero menospreciar lo que haces pero me gustaría que también hablaras de los jugadores que están aquí en ecuador porque ellos tienen más talento no por jugar en europa significa que sean mejores a ver evidentemente no por jugar en el hamburgo como en este caso david leal costa u otros son mejores que los que están allá en ecuador pero no sé yo considero que está bien que lo vayamos siguiendo vayamos viendo a ver qué tal van evolucionando y quién sabe al final tienen raíces ecuatorianas y en un futuro pues podrían representar como está haciendo por ejemplo en este caso ahora eric ferigra que él desde él nació en guayaquil pero él mismo comentaba que no tenía pues prácticamente ningún lazo con el país debido a que bueno que llevaba unos 20 años sin pisar lo que es ecuador y lo mismo ahora también con quique saberio que da la impresión de que va a ir con la selección ecuatoriana no sabemos cuándo y él realmente si no estoy mal es nacido en bari nació allí en italia entonces nada a seguir la la pista de estos chicos y ver cómo cómo va transcurriendo lo que es su carrera futbolística porque al final con 14 años pues cualquier cosa puede suceder así que nada más me gustaría que en los comentarios pusierais vuestra opinión de en este caso de este chico si le veis potencial si lo traeríais aunque sea para algún microciclo de la sub 15 porque el sudamericano sub 15 empieza pues el próximo año en el 2021 y sé que han habido microciclos de la sub 20 pero creo que de la sub 17 todavía no han habido microciclos y de la sub 15 tampoco ya sabemos lo que está sucediendo pues a nivel mundial que todo esto lo está retrasando pero bueno al final recordemos que en la anterior sub 15 también fue un jugador que que digamos no es 100% ecuatoriano que se trata de alex coello y que para mí fue el mejor del sudamericano sub 15 pasado el portero del atlético de madrid que seguramente lo vayamos a ver en la próxima selección sub 17 en fin no me enrollo más pongan en los comentarios lo que piensan muchísimas gracias a todos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya como de maravilla no me enrollo más